... ... ¡Aquí está presente! ¡Horaña, unas palabras! ¡Horaña, unas palabras! ¡Pinche INA! ¡Ya no sirve! ¡Ángel! ¡El INA ya no sirve! ¡El INA ya no sirve! Es un motivo, fíjense, cuando hay una aparente contradicción, se le llama paradoja, es motivo de júbilo para mí estar aquí con un hombre y no pedazos. Porque Félix Salgado Macedonio ha acreditado toda su carrera política, su honestidad, su compromiso y su profundo amor al pueblo. Mi camarada y amigo Mario Delgado, da mucho gusto estar aquí con los dos, porque la unidad del movimiento es fundamental, fundamental. Y Félix Salgado Macedonio, cuando era muy joven, sacaron una foto, se llevó ahí con los costales al colegio electoral, que era la Cámara de Diputados, para demostrar el fraude que se había hecho en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas Ologin. Y fue tan impactante su testimonio que tuvieron que reconocerle el triunfo en su distrito en Guerrero como diputado federal. Luego hizo una trayectoria impresionante, senador de la República, diputado, alcalde de Acapulco, y luego tuvo un largo cruce por el desierto, largo. Pero pareciera que esta fincha y nubecita aquí la tenemos nomás de arriba del INE, les estaba diciendo, no llueve allá, no llueve acá, no llueve aquí, es un complot del INE. Pero bueno, una agüita no nos va a espantar, no más saltaba, no más de que me cierren la camara por si acaso. Entonces, les decía yo, hubo un cruce por el desierto, llegó al senador y nadie lo molestó, siguió en el senado y nadie lo molestó. Y curiosamente, cuando se decide su candidatura al gobierno de Guerrero, salen acusaciones amañadas en su contra. La verdad es que ha sido muy dura la candidatura de Pérez Salgado. Se había librado y luego el INE sale con que no se reportaron los gastos de campaña. Y todavía los desvergonzados salieron a decir, ahora que el Tribunal Electoral les enmendó la plana, salieron a decir que tenían razón en haberle retirado la candidatura a Félix Salgado, Macedón, y a Raúl Morón, en Michoacán. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis y decir, mis compañeros del PT me dicen, oye, cabrón, si tenemos candidato en Guerrero, sí, pero el candidato del pueblo, del movimiento, es Félix Salgado, Macedonio, el próximo gobernador de Guerrero. No tengo duda, no tengo ninguna duda de que se va a ser el próximo gobernador de Guerrero. Y será también Raúl Morón, el próximo gobernador de Michoacán. Mientras más los atacan, más crecen en las encuestas, más se posicionan, más el pueblo se da cuenta que son candidatos del pueblo. Porque la derecha le tiene terror a los hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo. Les tiene pavor, porque saben que Félix, que Morón, no van a ser ninguna componenda, que van a servir al pueblo de Guerrero y de Michoacán, respectivamente. Que no tienen más compromiso que con los bravos pueblos de Guerrero y de Michoacán. Y por eso estos burócratas de Quinta del INE, que dicen que respetan la ley, pero los angelitos ganan 250 mil pesos mensuales, más o menos lo que ustedes un fin de semana, violando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y la verdad es que los del tribunal no les quedaba de otra, porque no son mejores. 300 mil pesos mensuales ganan. Son burócratas puestos ahí por el PRI, por el PAN. Por eso es correcta la indignación del movimiento. Es correcto y racionalmente se les tienen que ir. Porque ni a más los sentidos llegan, son unos graciosos, son la punta de lanza con el movimiento que encabeza nuestro compañero presidente López Obrador. Por eso el compañero presidente les dijo que son el supremo poder conservador. Porque se creen por encima del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, por encima del pueblo. Creen que ellos mandan y todavía dice Lorenzo Córdoba, no nos van a intimidar. No, si no queremos intimidarlos, queremos correrlos. Queremos mandarlos fuera. Si quieren hacer oposición. ¡Aplausos! Si quieren hacer oposición, Lorenzo Córdoba y su monaguillo, Ciro Murayama, tienen derecho a hacerla, pero fuera del INE. Si quieren que sean candidatos del PRI y de sus placayos del PRD, si quieren que vayan con el señor X o con el señor Hoyos, o con Carlos Salinas de Gortari, que es su verdadero patrón. Dicen los medios que estamos en contra de la democracia. No, no queremos ningún favor. Lo único que queremos es que respeten nuestro derecho a participar como ciudadanos libres e independientes. Lo único que queremos es que respeten el voto de la gente. Lo único que queremos es que exigimos que no quieran en la mesa ganarnos lo que no nos pueden ganar en las urnas. Son muchos los agravios ya. Primero, quisieron silenciar al compañero presidente López Obrador proviendo las mañaneras en abril y mayo. Ya le andaban adivinando el pensamiento. Después, bueno, de lo mío ni les platico, ni les digo, me acusaron de violencia política de género pasándose el fuero constitucional por salva hacia la parte cuando yo no hice ninguna violencia política de género. Luego, pusieron sus acciones afirmativas que no estamos en desacuerdo, pero ya no tenían derecho a mover el marco legal y en los hechos le cerraron la posibilidad de reelección a compañeras y compañeros. Luego, quisieron disminuir la representación proporcional del movimiento queriendo en la mesa arrebatarle la mayoría calificada que vamos a tener en las urnas Morena, PT y todas y todos los que estamos en esta lucha por la transformación del país. Y luego, le quitan la candidatura a 61 compañeros y compañeras y fueron tan miserables que solo hablaron del caso de Félix queriendo decir que lo habían bajado por la que hoy queda claro que fue una falsa acusación en su contra. Una terrible intriga en su contra. Dura ha sido para Félix Salgado esta campaña que todavía no puede iniciar porque estos burócratas de Quinta no respetan su derecho a participar. Pero se les acabó el tiempo, se les acabó la oportunidad. Mañana tienen que restablecer la candidatura de Félix Salgado Macedonio, de Raúl Morón y de todas las compañeras y compañeros que en la mesa y a la mala fueron despojados de su derecho de libre participación. ¡Félix! 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 No, la revolución ya la estamos haciendo y es sin violencia y es en las urnas y es con la participación del pueblo. Yo quiero terminar a riesgo de que me quiten la candidatura porque ya no puedo hablar de lo que hago en el Congreso Federal porque según las reglas arbitrarias que el INE estableció yo no puedo hablar de mi trabajo legislativo pero sí les digo que la Cámara de Diputados ya decidió que el juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama van a ser destituidos por faciosos. ¡Félix! 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 Dicen que no alcanza el tiempo, que porque en abril ya termina el periodo de sesiones, porque efectivamente tienen que citarse la subcomisión de examen previo. Eso, muchas gracias, ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. No me alargo más. Tienen que citar a la subcomisión de examen previo. Tienen que citar luego a Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación. Tienen que citar al Pleno y luego tienen que ir al Senado. Y dicen, no alcanza el tiempo. No, tiempo tenemos. Si es necesario citar un periodo extraordinario para destituir a Lorenzo Córdoba y a Sumunaguillo Ciro Murayama, pues que se convoque a un periodo extraordinario. Pero basta ya, basta ya de sus abusos, basta ya de sus atropellos, basta ya de que se crean el supremo poder conservador. No, me dicen que le ofrecieron a Lorenzo Córdoba ser candidato a la presidencia de la oposición en 2024. Les pongo un monumento en el Zócalo de la Ciudad de México si lo hacen candidato. Si no hay personaje más repudiado en el país, es un clamor popular, es un clamor popular que salgan del INE en Lorenzo Córdoba y Siron Murayama. No, no hay ninguna venganza. No hay ningún atentado a la democracia. Al contrario, ya quisiéramos que fueran árbitros vendidos. Están jugando en nuestra contra, están rabiosos contra el movimiento, odian al pueblo y al compañero presidente López Obrador, quieren descarrilar el proceso electoral, pero desde aquí les decimos, tenemos, tenemos los dos motores más importantes que tiene este movimiento. La verdad, por qué no presumirlo, es un chingón el compañero presidente López Obrador. Es un motor enorme, tolerosísimo, enorme. Es un honor luchar con López Obrador, pero el motor más poderoso, el más grande, el invencible, es el pueblo de México en pie de lucha. El pueblo de México organizado en Morena y en el Partido del Trabajo. Es el pueblo de México unido con sus mejores mujeres y mejores hombres para impulsar la transformación del país. Y aquí lo digo sin menosprecio de ningún compañero o compañera. Y qué chingón motor tiene Guerrero en el compañero Félix Salvador. Sin duda. ¡Félix! 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 Sin duda. Raúl Morón en Michoacán, todas y todos nuestros candidatos. Y también aquí lo digo. La unidad es muy importante y tiene todo mi reconocimiento y mi respaldo, mi compañero y camarada Mario Delgado, dirigente del Partido de Morena. La unidad, la unidad es fundamental. Termino ayer en Ecuador, la izquierda había ganado en la primera vuelta y se dividió. El movimiento indigenista increíblemente se fue en contra del correísmo y votó por el candidato de la derecha. Debemos aprender de Ecuador y de esa dolorosísima lección del día de ayer. Para nosotros la unidad es fundamental, fundamental, compañeros y compañeras. Todo el apoyo a los compañeros y compañeras de la coalición, juntos hacemos historia. Y donde no pudimos ir en unidad, votese por la candidatura mejor posicionada para no dispersar el voto. El compañero presidente necesita mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se la vamos a dar el 6 de junio. Termino. Termino. Fueron Narco Cortés, Alito o Moren, Zambrano, el subpunto del órredo del PRD, a ponerse la vacuna. Y les dijeron, la segunda dosis les toca en junio. Y dijeron, pero si no nos han puesto la primera, sí, cómo no, se las pusimos el 1 de julio de 2018. Y como todavía les arde, como todavía les duele la segunda dosis, se las vamos a dar el domingo 6 de junio de 2021. Mayoría para el movimiento, en la Cámara de Diputados, juntos hacemos historia. Mayoría de ayuntamientos, mayoría de gobernadores. Los 15 de una vez, ¿para qué queremos 12 que dicen las encuestas? Los 15 de una vez. Y también, dentro de eso, todo el respaldo a nuestro compañero presidente. No está solo. No van a poder. 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 Yo quiero cerrar. No van a poder. No van a poder. No van a poder. Yo quiero cerrar haciendo un reconocimiento a la militancia del movimiento y, sobre todo, al heroico pueblo de Guerrero, que ha sido clave para este plantón, exigiéndole al INE el respeto a los derechos de nuestras candidaturas. Guerrero siempre es Guerrero. ¡Está tegen un líder que tiene un llamado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con Guerrero! ¡Estado! ¡Estado! ¡Estado guerrillero! ¡Estado guerrillero! ¡Estado guerrillero! pero luego me andan chingando, que me ponga mordaza, y luego salen huyendo de mí como si de la peste se tratara, pero además mañana, mañana, gracias al compañero presidente López Obrador, mañana se restablecen los derechos de las trabajadoras y trabajadores de todo el país, echando atrás el outsourcing, y es muy importante esa discusión de mañana. Así es que, me aguantaré las ganas de estar acá, está muy bien representado el movimiento, y sobre todo está vigilante el pueblo de México, que como ya lo dije, es un clamor popular que se han destituido Florencio Córdoba y Ciro Murayama. Larga vida a nuestro movimiento, larga vida a nuestro compañero Félix Algao Macegonio y Raúl Morón, Larga vida al compañero presidente López Obrador, y es obvio decirlo, pero si hay inmortales, y ahí no tengo que desearle larga vida al pueblo de México, porque ese perdurará para siempre, sobre todo este pueblo de México en pie de luchar. Un abrazo para todas y todos, compañeros, y vuelvo de verdad a manifestar mi enorme satisfacción de estar aquí con mis compañeros Félix Algao y Mario Grigado. Un abrazo a todas y todos. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Viva Noronha! ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No estamos mal? ¿Está bien que estemos aquí en el INE? Porque no quieren que estemos aquí. Ya nos mandaron decir que si va a haber facilidades mañana para que puedan ingresar los señores consejeros. ¿Sí? ¿Pueden pasar los consejeros a sesionar? A ver, levanten la mano los que dicen que pueden pasar los consejeros a sesionar. Nadie, nadie, nadie lo va a ir conmigo. Somos pacíficos completamente. Es una, es una protesta pacífica. Hace rato se me ocurrió decir que vamos a ir a la casa de Lorenzo Córdoba para que conocieran dónde vive Lorenzo. ¡Puta madre! No, 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 no. Ya están poniendo las denuncias penales en mi contra por apología de la violencia. Vean nada más. Oigan, ¿cuánta gente va a mi casa? Mucha gente va a mi casa. Y si alguien dice, vamos a ir a la casa de Félix, vengan en mi casa. La puerta está abierta. Es la casa de ustedes. La casa de Gerardo está abierta. Aplausos a Gerardo Fernández Noroña. De los comunes que se bajan. Bueno, entonces, ya es violencia. Y que los vamos a ir a buscar hasta donde los encontremos. Porque no vienen. Porque sesionan en línea, Gerardo. Ni siquiera presencial, porque le tienen miedo al COVID. Sus decisiones las toman en línea. Siete consejeros en línea, desde su casa. Porque trabajan desde su casa. No vienen aquí. No vienen aquí. Entonces, oigan, estamos enojados. Estamos indignados. Creen que es poquito lo que nos están haciendo. Quitarnos la candidatura que legal y legítimamente el pueblo de Guerrero me ha otorgado. Que ellos no saben que soy producto de varias encuestas. A mí me encuestaron. Yo no hice pre-campaña. Bueno, hay un documento. Hay un documento. Que tiene, que tenemos pues. Gracias, se lo paso a Lorenzo Córdoba. Este, hay un documento. Nosotros, Morena, bueno, Morena. Morena le pide al órgano se tiró un pun Lorenzo bueno, hay un documento donde Morena le pide al órgano estatal electoral que se llama IEPC le pide por escrito IEPC Morena registró precandidato para Guerrero y el IEPC dice no, Morena no registra precandidatos porque el sistema de selección de candidatos de Morena son las encuestas así contesta el órgano estatal electoral al INE y aún así persisten en que fue precampaña y no fue precampaña me nombraron coordinador estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación y así me conduje en toda la la organización hay ellos porque vieron un video o tres publicaciones de Facebook y no paute no pagué porque no le pago a Facebook ya por eso consideran que hay que quitarme la candidatura es que siete en línea no pueden decidir por un pueblo de Guerrero muchas gracias por quienes los apoyan gracias a todas a todos ustedes de la Ciudad de México del Estado de México y gracias a los diputados federales que están respaldando este gran movimiento porque como lo dijo Gerardo no es Félix no es un partido es un pueblo agredido por una ultraderecha que ya la traen con nosotros ya la traen con López Obrador en realidad a Félix solamente lo están utilizando pero lo agarraron como su tarugo con este a este le vamos a dar eso si traía 20 puntos luego subía 30 luego 40 ahora andamos arriba de 50 les ha fallado todas sus estrategias la guerra sucia el lodo todo lo que nos han echado nos ha fortalecido dicen que lo que no mata engorda entonces yo nomás les dije nomás les dije que si no les gustaría conocer la casa de Lorenzo Córdoba yo miren les tengo que confesar no conozco a Lorenzo yo nunca lo he visto en mi vida a Lorenzo yo sé que no me estoy perdiendo de gran cosa pero a mí a mí me gustaría conocer a mi verdugo me gustaría conocer a Lorenzo a usted no les gustaría conocer a Lorenzo no no a nadie nada más a usted no les gustaría conocer donde vive Lorenzo donde vive Ciro a ver si vive igual que nosotros nada más yo ya sé donde vive ya me dijeron humildemente donde vive pero ya pegaron el grito al cielo o ya ya están allí en el twitter en las redes sociales que estoy incitando a la violencia y que no sé qué y que todo debe conducirse de manera pacífica piensen nada más que ya voy a ser denunciado penalmente por apología de la violencia a ver espérenme conocer ha sido conocer a a este Lorenzo a este Lorenzo digo a Lorenzo no quiero ser despectivo este a poco eso es violencia que los quiero conocer no que quiero saber dónde viven no es violencia pero miren ya no lo quiero conocer y ya no quiero saber dónde viven no ya ya no lo quiero conocer y no quiero saber dónde viven para que esté tranquilo Lorenzo pero miren les dolió mucho muchísimo nada porque dijimos eso entonces ya no lo vamos a volver a repetir aquí estamos pegados a estas banquetas causando este pues ahora sí que incondibilidades pero miren no lo hacemos por gusto lo hacemos porque tenemos la gran convicción de que no podemos permitir que nos atraquen en despoblado entonces no fui precandidato diputado no fui precandidato mi presidente del partido ¿dónde estás Marcial? ¿no es que no? Marcial gracias amigos por estar aquí los mil trescientos diecisiete personas recuerden suscríbanse es gratuito la suscripción aquí en la campanita de notificaciones gracias gracias amigos por sus apoyos sus apoyos económicos también amigos fuerte abrazo que diga que diga si fui o no fuiste candidato por cierto habrá que hacer una gran reforma aparte de que el INE desaparezca para que los órganos electorales locales tengan facultades plenas o sea ¿por qué no les da el trato de mayor edad a los órganos electorales? el asunto de la fiscalización lo ve el INE y no lo ven los de allá entonces hay que luchar por esa independencia diputada de esta palabra bienvenida no no adelante bueno este una dos que no presenté el informe en tiempo y forma de mis gastos de pre-campaña y yo les pregunto al INE y a quien sea a ver ¿cuándo me notificaron? ¿cuándo me reconocieron que yo era precandidato? ¿cuándo abrieron el sistema para que yo pudiera accesar a su departamento de fiscalización y yo les diera cuenta diariamente de mis gastos de pre-campaña? nunca entonces ¿quién fue omiso? ¿yo o ellos? ellos fueron omisos ahora esa es falta grave según ellos bueno en todo caso puede ser una falta administrativa pero no es suficiente como para que nos quiten la candidatura eso no lo vamos a permitir eso no es violencia eso es violencia violencia política violentan mis derechos políticos violentan mis derechos humanos violentan el artículo 35 de la constitución que soy mexicano que tengo derecho a votar y a ser votado violentan tratados internacionales atropellan la democracia en Guerrero ¿cómo creen que vamos a estar este complacidos con su actuación? ellos cómodamente desde donde están porque no se presentan a trabajar acá ¿sí? y ganando y ganando gracias mi amor es mi hija Celeste gracias gracias este violentan todo derecho pisotean ganan 280 mil al mes buenas tardes gracias gracias a todos los que están aquí y quieren que nosotros estemos aplacados contentos felices porque nos han quitado la candidatura yo les dije que no se equivoquen se picaron el ojo con Guerrero en Guerrero la patria es primero no nos vamos a dejar y sabemos que contamos con el respaldo del pueblo de México ¿es correcto o no es correcto? nos respalda el pueblo de México y toda nuestra manifestación será pacífica completamente pacífica aquí estoy con mis hijas aquí estoy con mis nietos el nieto más pequeño tiene cuatro meses Leo Leonardo aquí estoy con ellas aquí estoy con ellos a ver hijas levanten su mano ahí están unas son como una docena te gané Gerardo puras hijas tengo por si me quieren inventar un hijo puras hijas y puros nietos y una nietecita que estuvo aquí con nosotros ayer entonces ¿ustedes creen que yo vengo en plan de qué? saludos amigos saludos consejos y traigo a mis nietos si ustedes vienen con sus padres vienen con sus hijos este es un movimiento pacífico completamente pacífico entonces ¿dónde le ven la violencia? pues la violencia se ejerce de allá para acá y nosotros simplemente la estamos conteniendo conteniendo todavía no replegando contención conteniendo nada más de manera pacífica pero todo tiene un límite todo tiene un límite y todos lo sabemos todo tiene un límite es lo que dije y dije que no le rasquen ya no lo voy a repetir puta ¿qué es eso? ¿qué es eso? casi casi una sublevación no hombre no nos vamos a salir de aquí del lineamiento pacífico yo soy pacíficista no vamos a salir de aquí este es un este un compromiso pero que no nos vamos a dejar a ver mañana vamos a esperar el veredicto si dicen se le quita la candidatura a Félix ¿qué vamos a hacer? ya bueno ya tengo la impugnación hecha por si dicen eso otra vez vamos a la impugnación vamos al tribunal y vamos a ganar y vamos a ganar pero ellos se van a exhibir ellos se van a exhibir y si se le va a dar la entrada bueno ya se le dio la entrada a la demanda de juicio político en la cámara de diputados está en la en la comisión de su comisión de examen previo ya está ahí y este estoy seguro que va a prosperar esa demanda de juicio político contra quienes no respetan la constitución el libro sagrado de todos los mexicanos es la constitución y ninguna legislación puede estar por encima de la constitución y allí estamos nosotros seguros de que la razón está de nuestro lado solo exigimos justicia no queremos que nos dé nada no queremos que nos regale nada simplemente estamos exigiendo pedimos exigir nuestro derecho y no a pedir que no se equivoque y la otra vamos a hacer uso del artículo 39 constitucional porque la soberanía radica en el pueblo y el pueblo de Guerrero no se va a dejar arrebatar no se va a dejar robar por una pandilla de 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 es que cada que hablo me meto en problemas parezco noroña entonces este aplauso a Gerardo mi gran camarada no de ahora sino de hace muchos años muchísimos años es un gran luchador social honesto muy trabajador entonces este vamos a esperar mañana el recital pero lo vamos a esperar bien con paciencia con serenidad tranquilos miren no se va a incendiar el estado no se va a incendiar el INE decían que traíamos bidones de diésel y que traíamos bidones de gasolina y que veníamos a quemar al INE no el INE ya está quemado ya por qué lo venimos a quemar en mayo ya se quemó solito solito se hizo corto circuito entonces nosotros no venimos a eso mil disculpas por las molestias a todos los corazones a los mismos compañeros policías que los tienen ahí mojándose un aplauso para los policías que están aquí jugando el INE me regalaron flores las compañeras nosotros no venimos a agredir a nadie a ningún ciudadano pero si miren vean no más para que vean con quién están tratando los delitos si vieron el que nos mandaron a provocar en la mañana hoy hoy la mañana un provocador con botas de esas ya listo para la guerra en una moto y me empezó a gritar desde allá horrible grito y todos los medios con él entonces este y la provocación de mi compañero retírense por favor retírense ya actuó la segunda pública y ya lo sacaron pacíficamente pero el hombre tremendamente provocador que nos los mandaron a eso vino a provocar aquí y vino directamente conmigo el grito era hacia mí y las señas obscenas y nosotros llamando a la calma a la tranquilidad ellos me mandan un dardo ellos me mandan un acto de provocación y yo no me mandé tantito y ya se están se están derritiendo entonces vamos una y una me vuelven a mandar otro acto de provocación y les volvemos a mandar otra de nosotros ¿sale? estamos de acuerdo que no nos provoquen que no nos provoquen que no nos provoquen estamos aquí aquí dormimos aquí estamos que no nos manden más provocadores ni grupos de choque aquí vamos a permanecer no nos vamos a ir hasta llevarnos la respuesta la que sea si es favorable nos pondremos inmediatamente a continuar nuestra campaña y si no es favorable entonces vamos a organizarnos para seguir causando la pelea jurídica tenemos tenemos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la lucha organizada del pueblo ustedes que no van a permitir el atraco a Guerrero y Michoacán porque si somos nosotros al rato quien sabe quien siga y estos cabrones lo que están preparando es el golpe para el 22 para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ¿quién va a organizar la revocación de mandato? ¿quién va a organizar el referéndum? gracias compañeros estos mismos del INE ¿cómo creen que vamos a permitir que estos mismos chapuceros del INE organicen el referéndum? Andrés Manuel ¿se va o se queda? se queda esa es la pregunta nomás es una pregunta para el referéndum Andrés Manuel ¿se va o se queda? ¿y quién va a organizar la elección? ¿quién va a organizar quién va a poner las urnas? el INE el INE por eso ellos ya aceleraron esto la agresión a Guerrero y Michoacán cuna del obradorismo es como tú dijiste en la entrada de tu discurso es la punta de lanza para agredir al obradorismo y para agredir a la cuarta transformación que no se hagan tontos creen que nosotros somos tontos en realidad es una agresión a nuestro gran presidente López Obrador el mejor presidente que hemos tenido en México aunque les duela aunque les arda a la ultra derecha que está organizada y que está atacando que está agrandiendo por eso por eso compañeras debería ser un mezcalito ¿verdad? de Guerrero en lugar de agua aquí estamos abón y por roncos y todo eso pero vale la pena estar al frente de este gran movimiento hermoso y pacífico miren de donde vienen de todas partes vienen del Estado y del Estado de México y de la Ciudad de México y muchos yo lo decía y lo sigo diciendo muchos tenemos problemas ¿verdad? yo tengo problemas ustedes tienen problemas y aquellos que tienen problemas y ayudan a quien tiene problemas no es ayuda es un acto de amor muchas gracias gracias a todos a todos